Y bueno, estamos precisamente a la salida, como no traigo micro, a la salida es que me lo robaron en el cine, demonios, por eso disculpen los valores de producción, pero estamos aquí con los Offenders y estaremos tanto con las señoritas, con los caballeros, los Wookies desde luego, daremos unos comentarios rápidos precisamente sobre la película, me voy a ir en este lado para que vayan preparando sus comentarios, y no huyas, no huyas, se nos acaba de ir a comarta, pero bueno, solo diré que luego les publico el podcast de Chorros y Palomitas, y vamos contigo Nightway. Efectos especiales, actuación, Nicole Kidman, Amber Heard, la máscara del Ocean Master, Morocco Top, no, sale Topo, el Topo, sale Sebastián, sale Ariel, es la onda, lo único que les faltó es que cantaran, musical, para que la película estuviera completa, es la cosa más chingona que van a ver de aquí hasta que salga Cris, así de rápido. Lo más importante, no desconocen nada, el trabajo de Snyder, tomen perros, al juego. Todos los trajes están excelentes, la adaptación, todos los trajes son, la adaptación está increíble, desde Aquaman, Black Manta, todo, y Mera se ve increíble, es muy divertido. ¿Qué tal te pareció, carnalito? Solo puedo decirles que, yo soy bien Marvel, pero esta película, te la recomiendo, está muy buena, y me gustó más que Wonder Woman, entonces se lo digo todo. Vamos, la verdad, sí. El César, en las redes sociales. Saludos, genial película, muy entretenida, tal vez un poco larga, pero incomprensible, porque había que conocer este universo desconocido para prácticamente a todo el mundo, entonces había que conocerlo de algún modo. Y eso justifica en ese sentido, pero en general yo tengo unos problemas con la narrativa, no muy serios, pero pasan, pasan con tal vez un 8, pero está muy buena y muy recomendable. Ok, la señorita Valesmín, ¿algún comentario presentes de la película, qué tal le pareció? Usa la de Petsch Road en el soundtrack, y eso me hizo muy feliz. Eso fue así como que el hit. Sí. Perfecto. Y bueno, acá seguimos. Ya, no, ya, no, eso no lo puedo decir, güey. Que se echen unos cints, se chingan los huellos, sí lo puedo decir, lo vas a editar, güey. No, está, neta vale totalmente la pena. A lo mejor, nada que ver con Creed, obviamente, no sé por decirlo, pero creo que de todas las historias que tienen que ver con el universo de Sam, es la primera que te da, lo que estamos platicando en la sala, cuando se acabó la película, siete entornos diferentes, siete entornos diferentes, y lo único que me molesta es que hacen los créditos que no reconocen a Neil Posner. Neil Posner es el primer escritor que saca, bueno, que sirve sobre los siete reinos, y te los va presentando. Le faltan dos, pero porque no estaba de trench, ni nada así por el estilo. Es lo único que me molestó, pero hasta los créditos son poca madre. Ok. Hasta parecen güeyes que no tienen que salir en los créditos. Alguien que me echa la mano para grabar yo rápidamente. Ok, bueno, y ya prácticamente para terminar, dos detalles, este, yo creo que en una escala del uno al cien, le doy cuarenta y siete, no porque sea la calificación, sino porque es la cantidad de veces que Aquaman hizo su superhero pose, este, se las estuve contando. Que también hay uno de los detalles, este, coincido en parte con lo que decía, este, Kast, como platicamos, este, un poquito saliendo de la función, en el sentido de que sí se nota mucho efecto gráfico, efectos visual, pero también uno de los detalles, este, siempre, eh, la película tal vez se esfuerza demasiado, pero creo que no se de manera correcta en dos factores. Aquaman tenía todo en contra, porque recordemos que era la burla, precisamente, de Cartoon Network, y de repente, por eso, las primeras secuencias hacen establecértelo como un badass, que ya lo habías visto en otras películas. Y otra de las cuestiones es que aquí en Chigados le interesa el mar, excepto a los de PETA, que de repente, este, se acuerdan que hiciste eso cuando tienen que marchar contra cualquier cosa, este, contra las bolsas, contra las medusas, qué sé yo. Y sin embargo, aquí, lo que platicábamos, precisamente, te ayuda a construir, y cada uno de los reinos tiene una identidad particular, y precisamente eso te ayuda para que quieras ver más películas, haciendo una especie de similar a lo que pasó con Asgard y los siete reinos, o los más reinos, bueno, ocho reinos, con el último que se agregó en los cómics, en cierta medida tiene mucha similitud con eso. Y, de hecho, sería muy interesante ver un crossover con Chris Hemsworth y, precisamente, Jason Momoa, porque los dos han de ser drinking bodies y se la pasarían poca madre. Pero, bueno, gracias a todos por acompañarnos, y este fue el especial del Behind the Mix, muy rápido, por eso me puse a hablar yo, para que durara más.